Regresamos de esta pequeña pausa y ya tenemos con nosotros al estudiante de la Facultad de Ecología, tal vez ustedes lo hayan visto, bastante pues famoso, podríamos decirlo así, saliste en la película de Fast and Food y luego saliste en la película de... Fast Food Nation, Fast Food Nation, corrección. A ver, a ver, esa película no la he visto, disculpa. Con Ana Claudia Talancón. Con Ana Talancón, ay, como me gustaría decirlo. Está a mi tamaño, así que no te creas, no. Pero bueno, bastante currículum, pero hoy vienes a platicarnos algo, pues a lo mejor totalmente opuesto a lo que antes te dedicabas, si ahora eres estudiante de la Facultad de Ecología y vienes a platicarnos de un tema relevante. Así es, amigos, pues yo estoy muy preocupado, muy preocupado, porque el planeta se nos está acabando, estábamos en la cámara de allá, el planeta se nos está acabando. Bueno, miren, resulta que ustedes han oído algo sobre el calentamiento global. Mucho, sí. Demasiado, ¿verdad? Están. Bueno, el calentamiento global es algo natural. Desde que la Tierra es Tierra, o sea, hace 5 mil millones de años, ha presentado eras de glaciación, es decir, se enfría lo que le pasó a los dinos, se enfrío. Y eras de calentamiento global. Aquí el meollo del asunto, el problema, es que desde hace 150 años, iba así, iba así, iba así, 150 años, hasta arriba. No, pues sí. Es más, hasta más arriba, hasta más arriba de mi altura, arriba, totota. Se calentó la Tierra. No, 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 sin el burro, sin el burro. Bueno, resulta que, ¿qué pasó hace 150 años? La llamada revolución industrial. Tres cosas. No, ese fue hace 100 años la revolución. No, no, no. En el año 1851, la reina Victoria en Inglaterra. Descubrieron el carbono, descubrieron el acero y más tarde el petróleo. Y esos tres combustibles fósiles echaron a perder todo, 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 todo se acelera. Tan es así que Estados Unidos es un país que gasta 20 veces más que nosotros, 20 veces más. En esos tres elementos. Ajá, 20 veces más. O sea, que Estados Unidos no tiene una cultura ambiental con respecto de ellos. Miren, la ONU les dijo a los estadounidenses, señores gringos, si no bajamos las emisiones en un 70%, el calentamiento global va a aumentar únicamente un grado, punto un grado, perdón, punto un grado, corrección, cada 10 años. Y eso es algo devastador, de todas maneras, punto un grado, y tenemos que bajar las emisiones al 70%. ¿Te animas a bajarla, punto un grado, bajando las emisiones al 70%? Y hicieron el protocolo de Kioto, y el protocolo de Kioto establece que quieren bajar las emisiones a solo 5%, 5% de emisiones de dióxido de carbono, de combustibles fósiles. Pero Estados Unidos no lo aceptó, o sea, del 70% que les pedían, le bajaron a 5%, y aún así Estados Unidos no acepta bajar las emisiones a un solo 5%. ¡Siento que les pasa, señores! Este, en verdad, se me hace que es el pariente de César Luis Ibarra, seguro. Gracias, un saludo para él. Pero bueno, platícanos más de esto, de esta información tan sustanciosa, si se puede decir así, que nos estás cultivando. Es que es demasiado, es demasiado lo que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros para bajar esas emisiones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de CFCs, cloruro de fluorocarbonos que contienen los plásticos? Claro. La quema de biomasa, los aviones, ajá, y los jets, los cohetes, ¿qué podemos hacer? Ya no hay que usarlos tanto, Alex, ¿ves? Ya no hay que usar tanto el avión. Miren, primero que nada, sustituir los plásticos por los vasos de cartón o platos de cartón. Sí los hay, sí los hay. Y no los fabricamos, pues, últimamente. Ah, vale. A ver, a ver, un plato para presidente. Ya, en el 2012. Sí, porque eso, bueno, de todas maneras es papel, se contamina, pero el cloruro de fluorocarbono, es un gas del efecto invernadero que no se destruye. Siempre va a estar y ataca directamente a la capa de ozono. O sea, se empieza a romper. Y ahorita ya hay hoyos en Australia, en Nueva Zelanda, en China. Ya la capa de ozono y aparece toalla de las de ferro, o sea, de pobre. Ah, no te trae otra. De las de otro ferro. Entonces, entonces, también tenemos que hacer, cuando nos bañemos, recomendación, poner una cubetita. ¿Qué nos cuesta? Poner una cubetita y cuando le bajamos al baño, pues le echamos la cubeta de agua ahí y ya se baja sin utilizar esas descargas tan tremendas. O engañar al excusado. ¿Cómo podemos engañar al excusado? Agarramos un bote de esos de coca, les ponemos agua y los echamos en el depósito. Ah, sí, sí. Y se baja también. También otra cosa que podemos hacer. Por ahí me dijeron un tip bien importante que para... ¿Bolear? ¿Los zapatos? Bolear, no, no, las botas eran con cáscara de plátano. Eso no lo he probado. De hecho, la otra vez me amanecieron todos amarillos, pero bueno. Bueno, ¿y el agua de la lavadora? ¿Por qué no utilizarla? No sé, todos podríamos hacer eso. Como que, no sé, con alguna bomba, bombearla a algún tinaco y de ahí conectarla al baño. Así es. Sería una muy, muy buena idea. Yo, por ejemplo, lo que hago es utilizar la secadura, lo seco afuera. Y aparte, el agua, cuando voy a utilizar la lavadora, echo todo, 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 aunque la noche está... Pero se aprovecha la energía, pues, poner focos ahorradores de energía. Cada foco de energía consume 80% menos que un foco normal. Un foco de energía que cuesta muy caro, pero, o sea, también economizas en la CFE. Claro. Señores de la CFE, por favor, hay otras formas de producir energía, no nada más de la cadena de combustibles. Está la energía nuclear, que está medio peligrosa porque es radioactiva. La energía eólica del aire. La energía... Del agua. Del agua. Hidráulica del agua. Ah, mira, así saben, señores. No, es que nos estamos cultivando aquí, nos estamos... No, es que nos estamos cultivando, ya tenemos que sacar palabras más propias. La energía térmica, la del sol, ajá, pero... El trigo. Sí, muchas emergencias. Y luego, por ejemplo, en Inglaterra, estaban haciendo voz natural, ¿aquerís saben con qué, señores? ¿Con qué? Con popó de perro. Así es, señores. Escuché de un bien. Hombre, yo, es natural con ese perro que tengo. Popó de perro en Holanda. Popó de perro textualmente. Ajá. Y luego, por ejemplo, ayer yo le hablé a Fer y le dije, Fer, tenemos que hacer algo para cambiar el cambio climático. El agua se está gastando, pues por eso la helada el año pasado, es que la tierra se está defendiendo. Entonces Fer me dijo, ¿sabes qué? Yo sí estoy haciendo algo para combatir el cambio climático. Y le dije, ¿qué estás haciendo, Fer? Pues ya llevo una semana sin bañarme y así es. Miren, está todo sudado, es porque lleva una semana sin bañarse. Ya se robó como unos 150 litros de agua, Fer. ¿A qué le sirve si se echas para el aerosol? ¿Qué onda, Fer? No, aerosoles. Cada vez que compran un aerosol tienen que decir, no contienes F.C. Ah, mira, ahí está la cámara. No, la cámara. Ahí está tres, tú no te preocupes. Así es, amigos. Mira, ve y pega. Por favor, cuiden el agua, duchas rápidas de 10 minutos, de 10 minutos. Ya están echando aerosol porque aquí huele bien feo. Bueno, ¿qué tiene? Que huele feo, pero roda agua el Fer, ¿verdad? No, no, Fer, no tienes que hacer eso. Nada más con 15 minutos, en lugar de 30 minutos, reduce la 15 minutos. Si te bañas 15 minutos, en 5 minutos. Lo menos que se puede utilizar. Cuando te enjabones... Si a otra le damos otra, secretario. No, no, no. Si no le gusta, se la cambiamos. Así es, así es, amigos. Entonces, por favor, cuiden el agua. ¿Qué les puedo decir? Cuiden el agua, se nos va a caber en 50 años. Oye, por ejemplo, con lo de los boilers solares. Hace poquito una empresa estuvo sacando boilers solares, con celdas solares. Los ponías en el techo y te calentaba el agua. Mucha gente no confiamos en esos boilers. ¿Funcionan o no funcionan? Sí, claro que sí funcionan. Claro que sí funcionan. Toda la energía. Es que, en realidad, la quema de combustibles fósiles es demasiado las cantidades de dióxido de carbono que se queman. Entonces, toda la energía solar hay que apoyarla. Hay que apoyar ese tipo de energías porque sí funcionan. Sí funcionan. Nada más que no la hemos explotado. Y la CFE se ha como que dedicado a vender su energía porque es su business. Que dicen que el petróleo es de los mexicanos. Sí, tú, ándale. Cuento chino, cuento chino. Bueno, es nada más pa' en la opinión de Humberto Vélez. De verdad, muchas gracias por venir a platicarnos de esto. Estudiante de la Facultad de Ecología, sé que tus compañeros también están igual de preocupados. Y muchos otros que no están igual estudiando en esta facultad o esta carrera, también tenemos el cosquilleo por cuidar nuestro planeta. Porque, bueno, el fin de semana que nos quedamos sin agua y nos quedamos sin luz, ya nos estábamos muriendo, sinceramente. No, exageradamente decir muriendo. No, pero la gente está volviendo loca. Imagínense, si eso pasa por siete días, imagínense en unos cincuenta años que ya no nos queda agua, ¿cómo vamos a vivir, señores? ¿Cómo vamos a vivir? El agua es vida. Por favor. Y el verde también. ¿Algo más que quieras agregar, Humberto? Cuando vayan al supermercado, no usen bolsas de plástico. Llévense bolsas biodegradables. Las venden en cualquier supermercado y no se supone. Hasta luego. Ya está. Muchas gracias, Humberto Vélez, por haber estado con nosotros. Vamos a ir con dos de nuestros compañeros, Sara Lerma y Baltasar Lozoya.